Vamos a ver la disciplina morfológica. Los antecedentes de la disciplina morfológica o formal la encontramos en Occidente con los presocráticos y más específicamente con Pitágoras y Platón. El tema de las formas, que es lo que trata la disciplina morfológica, tiene sus antecedentes en los presocráticos. En todos ellos y en Pitágoras aparece el tema de la forma suprema. En Pitágoras todo es número, el número es forma y posee estructura interna. Se puede llegar a ver en los pitagóricos los mecanismos con los que han trabajado y los núcleos a través de las formas. En este caso los números, la geometría, la música, ascendiendo por la agnosis, que es el conocimiento. Parménides, que es discípulo de Pitágoras, dice que la forma esférica es la forma perfecta. El ser es forma. En Platón las formas tienen valor en sí, por su estructura y su significado. En base a las formas construye el mundo, el ser humano. Se pueden rastrear esos antecedentes históricamente y espacialmente. En Pitágoras se ve la influencia de las escuelas orientales. En su juventud viaja a Egipto, al Asia Menor y a Mesopotamia. Las formas son buscadas como la esencia de la realidad. Eso perdura hasta Platón, que estudia la esencia de la realidad desde el punto de vista formal, especialmente en el tíneo. La realidad se maneja según formas, en base a triángulos y otra forma, buscando una razón primera. Incluso lo biológico muy difícil de apresar es intuido como transformación de los triángulos que, al irse modificando, pueden alimentarse de otro y crecer. Entonces, las transformaciones de las formas pueden explicar lo vivo. Son formas en acción. Es una rareza magistral. Rongos, triángulos que explican la cosa viva. Las formas en acción y no formas quietas. Se busca en esa protodisciplina cosas más elevadas que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia. Se busca la forma pura que hace rechinar los engranajes mentales que los exigen al máximo. Eso de que se busque la forma pura exige un esfuerzo mental totalmente diferente y uno empieza a pensar y ubicarse de otra manera y a tener otro tipo de experiencias. Independientemente de su verdad o de las teorías, el hecho de buscar la forma pura exige un posicionamiento que lleva a otra forma de pensar y a otra experiencia. No son sustancias las que se ingieren, sino que en este caso es trabajo interno. Esos esfuerzos y esas cosas hacen surgir experiencias casi alucinógenas. Se está trabajando con formas y de pronto se ilumina la realidad. Se percibe de modo diferente y es por todo lo que se va haciendo con los mecanismos mentales que se produce la experiencia. No es por la forma, sino que es por el trabajo con ellas que se ponen en marcha todos esos niveles o subniveles de la conciencia. Introducción Al trabajar con la disciplina, se hace una rutina con repeticiones de trabajos. La sustancia mental es tan inestable y móvil que no se sabe cómo se presenta. Con la rutina se va fijando el trabajo. Si no se logran unos ciertos indicadores de los pasos, no se puede avanzar, porque si no, uno se confundiría para adelante. Es muy inestable y se necesita una rutina con indicadores claros porque los registros no pueden ser imprecisos. Son indicadores de momentos de proceso. Cuando se tiene ese indicador, se salta a otro paso y se lo va haciendo repitiendo rutinas. Se evoluciona hacia otra escala, hacia otro paso. Pero sucede que en toda esa experiencia uno se va encontrando con momentos excepcionales. Los pasos e indicadores forman una estructura mental. Se va formando una estructura mental que se corona con las comprensiones de los fenómenos extraordinarios a lo largo del proceso. En el espacio de representación puede diferenciarse el objeto representado de la mirada o el registro desde donde se observa o se tiene noción del objeto. En la representación visual, esto es muy claro pero corresponde igualmente a todos los sentidos externos e internos. Por otro lado, se puede distinguir tres tipos de profundidad en los que se emplazan las representaciones. Uno, representación en pantalla. Dos, integración. Tres, inclusión o coincidencia de la forma límite con la pantalla externa. Estos diferentes tipos de representación se trabajan en los ejercicios preliminares a la disciplina. En la disciplina se trabaja solamente con representaciones en las que se está incluido. Se trabaja con la espacialidad de la conciencia. Tal espacialidad es la que permite hablar de continente y de contenido. Esta espacialidad se configura según la forma por la que se transita y según el límite, será la acción que sufra dicha espacialidad y los otros contenidos propios de esta espacialidad. Estamos hablando de una espacialidad variable, elástica, que se adapta a las representaciones. No hay un espacio mental fijo, sino que el mismo espacio toma características diferentes. En la disciplina se actúa entonces según formas que no son alteradas por los fenómenos de compensación. El estímulo evocado de tipo geométrico es el único que no es compensado por la conciencia del mismo modo que otras evocaciones, por la identidad que guarda la forma geométrica en su esencia. Sea esta más grande o más chica, siempre es igual a sí misma y, por lo tanto, la acción de forma que se experimenta es similar. Podría darse el caso de que se representara el límite de esta figura haciéndola transparente. Al proceder así, su espacialidad volvería a ser la espacialidad propia de la conciencia y no la de la forma límite. De las consecuencias vistas hasta aquí, acerca de la acción de forma de la figura geométrica, consideramos de mayor interés su capacidad de poder modificar la forma mental. Acción de forma sobre forma. Claro está que la que tiene tal capacidad no es simplemente la forma representable que tomamos como apoyo, sino aquella que obtenemos por proceso. Ámbito de trabajo. Esta disciplina se trabaja diariamente en un lugar tranquilo y lo más silencioso posible. Sentado, en postura psicofísica relajada, con los ojos cerrados, de manera que el cuerpo dé las mínimas señales posibles. Tiempo de trabajo. La preparación, el trabajo y las notas posteriores, en general, no sobrepasan la media hora. Proceso. Los registros, indicadores, son los que van a dar los tiempos internos y la dinámica propia del proceso. Son los registros psicofísicos, fenómenos concomitantes a la acción de forma, que indican el momento de pasaje de una forma a otra. De manera que, estando el operador incluido en la figura, registra la acción de forma de este paso. Los registros van haciéndose más claros en las reiteraciones de proceso y en el cambio de una forma a otra.